El técnico de la selección chilena sub-19, Héctor Robles, decidió anticiparse a los hechos y citar al jugador chileno-alemán Kenneth Hanner López para un cuadrangular que se llevará a cabo en Paraguay entre el 21 y 25 de marzo y que servirá como preparación para el sudamericano de la categoría que se jugará en enero en nuestro país. Para el mini-torneo Sports for Tomorrow en suelo guaraní, donde la roja se medirá con el combinado local, Venezuela y Japón, el entrenador apostará por el goleador del Mainz 0-5, quien suma 14 goles en 16 partidos, siendo el tercer máximo artillero de la Bundesliga en su categoría. De hecho, su último gol lo marcó el pasado sábado en el empate 1-1 con el Eintracht Frankfurt. En la página oficial del certamen germano, en una entrevista realizada cuando fue invitado a la nómina que enfrentaba a Francia en septiembre pasado en un amistoso de la Sub-21, el delantero evidenció cercanía con el fútbol chileno aunque no sumó minutos. Desde pequeño mi jugador preferido de la selección de Chile es Alexis Sánchez también hoy lo sigo mucho, contó. De esta forma, Hanner López, quien se identifica como un jugador rápido y que hace muchos goles, además de ir bien de cabeza, asoma como una de las promesas y recambio goleador para el nuevo proceso de Reinaldo Rueda en años venideros. Otros de los nombres que destacan en la nómina del DT es el atacante Franco Lobos, quien milita en el equipo Barrio del Celta de Vigo de España. También resalta la joya del Necaxa Marcelo Allende. Graciosa Avedra, Universidad Católica Víctor Méndez, Unión Española Misael Llantén, Colo Colo Matías Sepúlveda, O'Higgins Gabriel Rojas, Santiago Wanderers Marcelo Allende, Necaxa, Mex Ariel Uribe, Monarcas Morelia, Mex Delanteros, Matías Leiva, Everton de Viña del Mar Franco Lobos, Celta de Vigo ESP, Nicolás Guerra, Universidad de Chile David Enriquez, Universidad Católica Kenneth Hanner López. Mainz 05, Ale.